Chegarnos esta hermosa melodía, la LDG29 Marwin, Natul Perrito, Pollo y el Brian para mi compadre el famoso Chavo Banda, su amor, su esposa, la bella Dari para la banda de Sonaka, Patito Junior y el Chavito Banda ¡Vamos a bailar! Ya llegó publicidad de Esquimar, la combi mamalona, la famosa Mari, Ulises Becerril La banda distraguata, huepa que, la chela chelita Humildes y sencillos, Miguel Rodríguez, organización, saca la mota Esquiles Locos, Boris Vos, la combi más cachonda, ay Dios mío Chela chelita, la famosa Shell, fantasmas locos, Lu baila conmigo, Maldito Yes Uri niños sin futuro, Morritas Kiss, Toluca y Cabo, Alba Locas, Chavitas Fantasma Fantástico Yes, Toluca, Pachito, Raza, Longa, Boris, Ska Guasi Caluri, Toluca la Bella, niños 3DK Mi compadre Toño Angelitos Megatron, la hermosa Jessy, siguiendo la huella Hermandad Solidera de Toluca, niños, Pum, 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 Pum Qué bonito sello, qué bonito dibujito del Fania 97, toda la banda de San Padrote Llegaron los chamacos del sabor, mis chamacos huesos Ese que están Clashmore, el Burril, Doñeras, el Barón Nariz, el Mimísimo Braya, y los Rojitas Ya llegó la doble SD, la loma del sitio, Super Dengue, Llamera S7K, la raza clatestina Ya llegó la fuerza C, el Miclo, Yandel, Inglesita, Hidalgo Esta noche, niños sin cerebro, cantos de Guamala Chachalacos, chela, chelita, chelota Pequeños forever, insectos sin cerebro, chicos forever De Arboleda, chico, alucín, desconocidos 13 Venga pa' la banda de Villa Victoria Niños sin cachito Vamos a bailar Ya llegó el choco, el chamor lucero Pequeños santi, primas de Callejón Esta noche, ya lo veo Callejón, solidero TV De Toluca, club baila conmigo Aldito, yes, yes, chela, chelita, chicos boxe Chicharo, cachito, esquincles, locos Para toda la banda, por el placer de ser Niños sin futuro, mi chamaco, el Luris Ya llegó la banda de Chonacatepec TPC Chiches, amor, estrellita Y a su cachorro, Brian El pequeño, ardurito, le moza, ya que cita La TPC rifando y controlando Ellos de las cabinas Camalón, su amor, Alex Siempre, Chelsea Ya llegaron las cámaras de producción Todo está guata, presente Toluca Siempre con el chingo de chingones Chelsea La unión perfecta, plagoso 16 Dieguito Miguel Ay Miguel, ay Miguel Loco zorro, soñadoras estar La hermosa Azucena Brenda y Mariana Sabor, sabor, sabor Toluca, Panchito, raza loca Muy loca Boris Scar Va a seguir el Calonis Chelsea Ya llegó La fuerza C Toda la banda Todos los inquietos de Rivera Mi chamaco Isaac La copurga Rafa Bolas el Benito Bodoque y el pitufo Scrap Ocho en la Privada del Terror Inquietos de Rivera Siempre con sonido Chelsea, papá Ay Dios mío Mi compadre el pipián Camello Ya nos vemos Quince de Belín A Diana para Papalotil Papalotla Tlaxcala Chelsea Chelsea La pequeño El pequeño pipiancito Chocardillo Fueron los internacionales primos del Callejón Ya llegaron casi guapos Villa Alta Tlaxcala Ay Rey Rey de la rima Fantasmi Bandas unidas Puebla Tlaxcala Estado de México San Felipe del Progreso Cuando salí de mi casa Mi mamá me dijo Lleva tu República Sonidera TV El gato ya en la gana El gato ya en la gana Para el gato ya en la gana